Quería expresar, a ver si nos hace el favor y nos ayuda. Yo soy una usuaria de la vereda El Sendero. Tenemos una problemática. En esta semana ya se ha presentado cuatro robos de motos, han herido a la gente, se le han robado la moto, un muchacho, un joven está entre la vida y la muerte. Lo hirieron ayer también por Molanga más arriba, por ahí. Es lo que se han puesto ahora a atracar. Por Lodi encima, por el Hotel Moro Oriente, por ahí por Claros de Luna. Eso se ha vuelto, no se pueden ya ni transitar. Los ladrones están ahí al acecho. Son cuatro personas que andan en moto. Cuatro delincuentes que andan en moto, pues lo acuchan y pues lo roban aún. Bueno, entonces queríamos que nos ayudara, por favor, a publicar eso. Otra cosa, se llama el cuadrante. El cuadrante nunca, nunca responde. Luego responde que solo va hasta .30, que más arriba no va. También tenemos el problema de los niños que bajan en esa bicicleta, que según ellos es un deporte. Eso a pesar que pasó eso del tambo, los niños no cogen experiencia. Siguen practicando ese deporte en nuestra vía. Nosotros pues manejamos moto, hay carros y resulta que después salimos nosotros perjudicados. Pero esa es la problemática que tenemos del kilómetro 1 al kilómetro 4. La inseguridad total, total, total. Abandonados por la policía. No. Prácticamente dicen que para allá no se meten. Imagínense. Y eso que estamos a 5 o tardar 10 minutos, no creo que se echen 10 minutos de aquí, allí a la vereda del sendero. Porque nosotros somos kilómetro 3 y kilómetro 4. Entonces imagínense. Esa es la problemática. Y estamos muy, muy angustiados por esa problemática. Entonces sí le agradecería mucho que nos ayude a publicar esta novedad que nos está pasando en nuestra... Vale, venía el sendero.